Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Sí, lo que pasa es que es un problema de actualización de la página del INE. Efectivamente, el partido a nivel nacional, todos los candidatos del Partido Verde de Ecologista de México, no tuvimos pre-campaña. Si ustedes analizan la noticia que acaba de salir, nos sacan como candidato de San Luis Río Colorado. Y ese error fue del Instituto Estatal Electoral que así nos mandó al INE. Sí hubo problemas porque el Partido Verde, en mi candidatura, presentó los gastos de pre-campaña extemporáneamente. Y sí el INE nos iba a sancionar, pero el miércoles pasado el INE aprobó, ya que yo no tenía problemas en la candidatura. Pero sí va a multar al partido en el Estado por dos, por no haber presentado los gastos de pre-campaña extemporáneamente. Los presentó y los va a multar creo que por 90 mil pesos, una cosa así. Pero mi candidatura está firme, por supuesto. Lo que pasa es que el INE, la sesión del miércoles, no la ha subido todavía a internet. Y la prensa o los que empezaron a sacar esta noticia, pues la están sacando un poco atrasada, ¿no? Todavía, gracias a que el INE no ha presentado o no ha subido a su portal la resolución donde mi candidatura está intacta. Salen con el mismo ritmo. Yo les echaba la culpa a los azules y los rojos porque les acabo de ganar el debate. Yo dije, me están haciendo un complot, como dijeran por ahí, ¿no? Entonces, pero no, no, mi candidatura está firme. Estamos puestos. A lo mejor fue un problema del partido a nivel estatal, pero mi candidatura está firme. Charol Premier, 642-120-1048.